La lealtad de un pistolero Los hombres completos nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario a los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe siempre salen los regalos Unos le traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida y el regalo sale caro Se dio cuenta Barbarino de un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba y él emprendió su camino Iba a rifarse su suerte a buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca por loquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero para regalarle un carro Discúlpeme usted señor, esos presentes son caros Abra la cajuela jefe, este es mi humilde regalo